Hola chicas, en mi primer video les voy a mostrar como es que yo utilizo el sello stamping, les pido perdón por el enfoque de mi cámara, lo que pasa es que estoy utilizando la cámara de celular, no se editar videos así que lo voy a subir como se grabe, espero que me salga todo bien. Lo que vamos a utilizar es un sello stamping, una placa, un esmalte tradicional y yo en mi caso voy a utilizar un carnet de obra social viejo que ya no me sirve, pero pueden utilizar cualquier plastificado o si tienen una tarjeta de crédito que sea muy finita también, cuanto más fina mejor. Lo que vamos a hacer es poner una capa generosa de esmalte, no hace falta cubrir todo el diseño, deslizamos el carnet, y el sello lo ponemos en forma circular, no hace falta presionar mucho, como ven ya nos queda el diseño y estampamos. Si bien no considero que sean de muy buena calidad estas plaquitas que vienen con el sello, muchas veces pude lograr que me quede todo el diseño completo, pero otras no, así que bueno, si pueden comprar otra de mejor calidad, muchísimo mejor. Como limpiamos el sello, muchas utilizan quitasmalte o alcohol, pero yo creo que daña la silicona, así que utilizo cinta adhesiva y como ven sale todo. Las placas si las limpio con quitasmalte o en este caso como no tengo, las voy a limpiar con alcohol, pero bueno, espero que os haya entendido el video y me dejan en los comentarios que quieren que les enseñe. Ahora ya mismo voy a grabar otro video, una vez que les enseñe como se utiliza el sello, les voy a mostrar como hago mis propios stickers. Si bien los hago con diseños a mano alzada, para no hacer, como no sé editar videos, para no hacer el video tan largo, lo voy a hacer con las plaquitas de stamping. Bueno, chao, nos vemos en un otro video.